En el campamento El Barrial, usted habló que le entregaron cerca de 700 menores para que usted entrenara. Sí, yo venía a salud, pero como yo voy más conocido que el arroz, no que logremos a sombra, que no sé qué. Entonces, Efren 27, Dagoberto Martínez y Pitujo, Alberto Pitujo, me pidieron el favor, le dije, pues yo voy para afuera, pero yo los pongo a 700. Yo recibí 700 en el campamento El Barrial, eso era un barrial, ustedes saben que era un barrial, porque no creo que ustedes, un barrial es lleno de agua y de todo. Y esos muchachos los tenía un negro que llamaba Omar, y como yo no, porque sea racista, pero negro ni la bendita noche, el negro no tenía formación de nada, no era ahí, no corran por ahí contra el monte y tomen agua panela. Bueno, yo recojo todos los muchachos, tenían condilomas, piojos, tenían venerias, una faruca, o sea, un desastre. Yo los recojo y yo seco el campamento El Barrial, la pura pala. Yo les enseñé, ¿qué les enseñé yo a ellos? Yo les enseñé ingeniería militar, explosivos, comunicaciones, enfermería, construir, trincheras, refugios, vietnamitas. Yo salí, quería ahí una fuerza especial, saqué 300 que salieron para diferentes frentes, bloques. El muchacho llega por lo menos, y llegó aquí, y si no le alcanzó, le zampa el cuchillo de aquí a allá, sabe la parte vulnerable a donde le puede pegar, como puede ver cada otro. La muchacha lo mismo, y las mujeres son más peligrosas, porque les gusta mucho prender. Es como ella en una pelea, ella en una pelea, yo no, si el soldado llore, no, eso hay que pelarlo, toques, quítase. Ustedes como mujeres muy agresivas, pues, sacándolas a ustedes, ¿no? ¿Sacaron los niños de las filas? Yo los entrené, esos son los famosos pizas suaves. Cuénteme de los pizas suaves. ¿Cómo? Cuénteme de los pizas suaves. Son las fuerzas especiales que yo entreno. Yo por lo menos con un caníbal, porque yo entrené una tropa también que comía gente. Entonces yo un caníbal, por decirle, usted es una caníbal, te va espabillado. Entonces usted tiene que aprender qué comer. Por decirle, aquí en el páramo del Sumapasa hay mucha lombriz, hay mucho huevo. Te vas a llegar al llano y ahí están las cuchas arrumadas. Cucha, pero no, señora. Es un pescado que le dicen cuchas, como dirán, sé que es así grande. Ellas a 12, 15 metros dentro del lago, ellas se empabellonan por las tardes y por las mañanas. Así. Unos... El buzo, unos bajan. Cuando usted me dice, yo los entrené. Sí, claro. ¿Los entrenó estando dentro de las filas de las pancas? Caníbales y los otros, los que comieran gente, eso era muy secreto. Eso ni el mono lo sabía. ¿Sí me está entendiendo? A María Hernández sí le dije, voy a entrenar unos caníbales para el día que se nos tuverzan los otros cuando los cazamos. Pues usted tiene que tener un plan alterno. Usted entrenó estos, pero usted es la jefa. Usted tiene que tener otra tropa entrenada para contrarrestar estos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces ellos insistieron. Pero no embarazes en el grupo. O quizás suaves. Pero usted está conociendo la realidad de las cosas. Yo no, ¿para qué necesito? Yo metíle mentira a usted. Por decir ejemplo, las nuevas generaciones no pueden regresar el tiempo de la realidad de las cosas. ¿Por qué desconocer la ley de la negación? Ustedes nuevos no pueden vivir sin lo viejo. Lo nuevo sin lo viejo no puede subsistir. Usted está hablando con la escuela y la vida. Ya le dije, yo estoy allá, más acá. ¿Qué me importa? Me importa no porque me importan las víctimas, me importan los hijos. Lo que pasa es que en esta vaina todo el mundo quiere platicar. Que me paguen el hijo, que me lo indemnicen. Que eso es concreto. A mí no pueden decir, ahí está Lirio Tatareto, el comandante del segundo del fuente 22. Ahí metió que es que un poco de guerrilleras. Entonces, si a esas muchachas yo nunca las vi, yo fui fundador de todos frentes y yo nunca las vi por ahí cargando unas platas, no ni unas yucas. Las acomodó dentro del proceso de justicia y paz. ¿Me está haciendo entender? Entonces hay una cantidad de mentiras que no acogen, no dan. Contra lo que yo le estoy versionando. Yo que me importa, yo estoy versionando lo mío. Por eso tenemos el problema con Rodrigo Granda y con Timo León Jiménez. Ahí salió ARCN de que yo lo que estaba hablando era mentira. A mí que se me quita y que se me pone. Yo me estoy ganando 320 mil pesos. Eso es lo que me da la ayuda a mí la gente. Y ellos están ganando 42 millones. Entonces, ¿cómo se acomoda él? Con sus lucros personales. ¿Sí sabe qué son lucros personales? Continúe así. Sí, que su buena casa, que su buen estreno, que su buenas cosas. Yo le estuve haciendo inteligencia a ellos. Y en el solo Navidad se comieron en comida 24 millones de pesos entre la familia de Timo, la del negro Antonio, la de este otro Antonio Campesino, aquí en Bogotá. Yo le estuve ahí a un muchacho dando de cuenta. No, pues que los zapatos que se puso el doctor Timo, son unos zapatos de esos de lujo. Hasta ahí me estoy haciendo entender. Entonces, a ustedes los tienen, me perdonan la frase, los tienen enjalmados con unas manos de mentiras, que yo fui comandante de tal parte, que yo fui no sé qué. Miren, me busco a mi amigo. Ahí habla del comandante de los patos, ¿sí o no? Habla de la columna de los 700 del 27. Y eso no hemos hablado del Magdalena Medio por allá en el año 66.